La Secretaría de Salud informa en su último reporte del domingo 21 de febrero que son 33 las personas que lograron recuperarse del COVID-19, registrando una tasa de recuperación de pacientes del 94,3%. Además, se notifica el fallecimiento de dos mujeres de 60 y 87 años de edad y 22 nuevos casos más en el puerto petrolero. En unión y con disciplina se va logrando reducir las cifras del contagio en el distrito. No hay que bajar la guardia. Muy pronto la alcaldía iniciará el proceso de vacunación. Sin embargo, la consigna es mantener las medidas de autocuidado individuales y colectivas. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.